¡Hola a todos! Bueno, hemos venido a Matsumoto a ver el famoso castillo negro, el castillo del Cuervo y estamos en la salida de la estación de Matsumoto y vamos a ver por dónde se va Está aquí el mapa y no tiene misterio Vamos a ir por la calle principal Esto para adelante, aquí vemos los autobuses y sitios donde podemos visitar como el Museo de Arte de la ciudad de Matsumoto el Museo de Artes Escénicas la antigua Escuela Okaichi Hay bastantes cosas en las que ve pero principalmente venimos a ver el castillo ¡Vamos a ir andando! En Japón son muy de hacer encantarillas conmemorativas de cada ciudad y estas de Matsumoto son como bolitas de árboles de Navidad La estación de correos de Matsumoto con los sitios principales turísticos de la ciudad A seguir andando Medio kilometrillo así, despacadito, bueno Ahí no voy a entrar Nunca Jamás, que os lo cuente Carolina Me dan miedo las aguas Y la sangre Mucho miedo las aguas Y la sangre también La sangre Pues me desangro siempre mucho Yo no por los dos Vale Gracias Asi 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 Mamá unta Ay que bonitas Todo ranas Si, si, si Si Bueno, está ya aquí Vamos, vamos Me vamos a comer un pez Hola, bajamos, bajamos ¿Está bueno? Si Bueno El talla que está Lo que hicimos No 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 Seguimos comiendo uvas, tenemos uvas por un mes. Aquí va la caja. Cuando vayáis a Japón, mirad las cosas que son específicas de los sitios. Porque aquí hay muchas cosas que no se ponen ruta, aquí en Japón se pone hasta arriba. Es increíble. Como siempre en los fosos de los castillos hay tiburones. Pero estas carpas son casi como tiburones. Mucho más grandes las de las del vestido. Sí, pero eso ya son de finis. Tesoro nacional. Además, como ha llovido hoy, está un poco nublado. Sí, un cisne. Está bonito, bonito todo. Y las nubes ahí encoyendo. Sí, es que allí está la montaña ya. Y está engulléndola. Por aquí se ve el castillo ya. Qué bien huele. Y aquí hay una foto muy chula, eh. Pero muy chula. Qué esbelto el cisne, eh. Precioso. Es totalmente pizarra, eh. Ahí se ve un paseo al fondo con parte del pueblo de Maximuto. Y hay un puentecillo. Y hay un puentecillo. Y un parquecito muy, muy agradable. Ahí está. Gracias por ver el video. Aquí tienen una colección de castillos de Japón, con datos de construcción, si está reconstruido, si es la altura, el número de terras que tienen. Primero el de Matsumoto. A lo mejor son de la prefectura. Mira, Nagoya. Se nos queda por ver, ¿eh? Mira, el de Ida, bueno. Sí, no, son de todo Japón. Hemos estado ya en varios de esos. Bueno, este de castillos tiene el de Nijo. Osaka para mí de momento es más bonito. Bueno. Este es precioso. Sí. Por dentro por pura no está. El de Kishigwada cuando estuvimos en el Danjiri Matsuri. Muy bonito. Mira el de Takeda con lo que queda de él. Sí, pero luego por dentro no tiene nada. Mira el de Kayaama, qué curioso. Sí. De Hiroshima, aunque esté reconstruido, es muy bonito. Bueno, casi todos están reconstruidos. ¿Cómo va a estar? ¿De qué conoce en Shikoku? No va a estar. Sí, mira, este es. De Ozo. Ah. Y el de Kochi. Y el de Kochi también. Y el de Matsuyama. Ahí vimos el Hanami. Con las telesillas. El de Komamoto, mira. El pobre. Este ha sufrido un montón por culpa del terremoto. Va a estar 10 años cerrado. Pero aún así habrá que ir a visitarlo. No. Gracias. Gracias. Caleras buenas. Es pobre. Parece una nave arremangándose para bailar. Adiós. ¡Ayúda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Gracias. 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 Gracias.